Están los de higiene cutánea, en eso se incluyen los jabones, limpiadores, los hiposinded, que son jabón sin jabón, que son sin detergente. También están las leches limpiadoras y las aguas micelares. Todo esto es solamente para limpiar. Ya como hidratante, pueden recomendarse hidratantes o humectantes, tanto si se desea aportar agua o simplemente hacer que mi agua no salga. Y como número uno, siempre se recomienda los protectores solares. Están los filtros y las pantallas. Dependiendo del tipo de piel y la finalidad, ya uno sabe qué indicar.